Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca contra Mazatlán en vivo, donde ver en TV, online y hora, jornada 3, Liga MX, apertura 2024. Hay jornada doble en la apertura 2024, ante la pausa de la Liga MX por la participación en la LixCup. Te decimos donde ver el Toluca contra Mazatlán de la jornada 3 en vivo, su horario y transmisión. Los Diablos quieren meterse a los primeros lugares de la tabla general, mientras que los cañoneros buscan su primer triunfo en lo que va del torneo del fútbol mexicano. Día, horario, sede y transmisión del Toluca contra Mazatlán, donde ver el partido de la jornada 3 de la apertura 2024. El partido Toluca contra Mazatlán correspondiente a la jornada 3 de la apertura 2024 en la Liga MX, es el día miércoles 17 de julio, con horario en punto de las 21 horas en México, en la sede del estadio Nemesio 10, a través de la transmisión de VIX Premium, vía online y TV de paga únicamente. Luego de que el sábado pasado Toluca consiguiera su primer triunfo de la apertura, tras derrotar en casa a FC Juárez, la escuadra retomó entrenamientos para preparar la tercera fecha de la Liga MX, en la que recibirán al Mazatlán FC, un rival de cuidado. Así lo mencionó Federico Pereira, uno de los elementos inamovibles para Renato Paiva. El central uruguayo habló en conferencia de prensa acerca del trabajo defensivo que han hecho en las primeras fechas del campeonato, asegurando que poco a poco irán mejorando. La solidez defensiva obviamente siempre cuesta, tenemos jugadores nuevos en defensa, entonces cuesta entenderse con los compañeros, y se va a conseguir como el torneo pasado. Del mismo modo comentó que las contrataciones de Luan García y Bruno Méndez, mejorarán la zona baja de los escarlatas, conforme avance el semestre. Nos vamos entendiendo bien con Luan, también llegó Bruno, y los dos, a los que les toque jugar, lo haremos de buena manera. El otro día bajamos un poco la guardia en el segundo tiempo, y el rival también jugó. Fueron detalles que nos costaron los goles, y trataremos de seguir mejorando. Por otra parte, se refirió a Mazatlán, su rival de este miércoles con el que vislumbra un encuentro parejo, va a ser un partido muy cerrado, ellos usan mucho las transiciones, entonces tenemos que estar bastante alertas en defensa, pero va a ser un lindo duelo para seguir afianzando al equipo y seguir creciendo. Finalmente, el dorsal 6 de los diablos, resaltó el planteo con el que cuentan, asegurando que tienen todas las armas suficientes para ser protagonistas en los dos torneos que disputarán. Sin duda que el club hizo un esfuerzo y muy grande en traer jugadores de jerarquía, de peso a nivel mundial, pero no sé si favoritos, lo que sí tenemos que cumplir con lo que pide el Toluca, que es siempre pelear cada campeonato, trataremos de ir paso a paso para afianzarnos, y luego ir por todos los objetivos, todos los torneos, tanto nacionales como en la League Cup. Ahora bien, antecedentes, los diablos rojos cuentan con la ventana de los últimos 5 compromisos con marca de 3 victorias, un empate y un revés. En el clausura 2024, los mexiquenses ganaron por 4 a 1 en casa. Jugadores a seguir, Paulinho, ya anotó sus primeros dos goles en el fútbol mexicano, y se le vio con buena química en el frente del ataque, por lo que ahora buscará mantener su cuota goleadora. Gustavo del Prete ha tenido un mucho mejor rendimiento con los de Sinaloa, que cuando estaba con Pumas, y el juego pasado fue factor clave para rescatar un punto en casa. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.